Foto de Disney en una decisión sin precedentes, Disney advirtió que su nueva película, Los Increíbles 2, podría provocar ataques epilépticos. Lo anterior debido a una secuencia de luces parpadeantes que afectarían a personas predispuestas a sufrir esta clase de problemas. La advertencia surgió luego de que algunos espectadores del estreno criticaron una secuencia con el villano de la película, la cual podría generar ataques sin advertencia. Al respecto, la organización Epilepsy Foundation indicó en un comunicado que aprecia, Los esfuerzos que algunos cines han hecho para advertir a las personas que quieren ver la película, para cerca del 3% de la población con epilepsia, exponerse a luces parpadeantes a ciertas intensidades o con ciertos patrones visuales, puede generar ataques. Esta condición es conocida como epilepsia fotosensible y es más común en niños y adolescentes, especialmente para aquellos con epilepsia generalizada y un tipo conocido como epilepsia mioclónica juvenil, pese a la polémica generada por este problema. La segunda parte de Los increíbles se convirtió en el mejor estreno para una película animada de Disney, recaudando 180 millones de dólares en su primer fin de semana en Estados Unidos y Canadá. La segunda parte de Los increíbles se convirtió en el mejor estreno para una película.